Bienvenidos, dadas las ecuaciones de los lados del triángulo y sus pendientes, hallar la ecuación de la recta que pasa por el vértice A y es paralela al lado opuesto BC. Antes quiero hacer una claridad, este ejercicio es continuación del anterior. En el anterior que nos habían dado, el vértice ABC para encontrar los lados del triángulo. Entonces en ese ejercicio dijimos de que la pendiente AB es 1 y se genera la ecuación que llamamos L3, la pendiente BC menos 5 y se genera la ecuación que se bautizó L2 y la pendiente CA es menos 1 medio y se genera la ecuación L1, la recta L1. ¿Qué me dice ahora? Allá la ecuación de la recta que pasa por A, pasa por acá y es paralela al lado opuesto BC. Tomamos el lado BC, no desplazamos, esta es la paralela, pasa por A y es paralela. Esta negrilla significa que son paralelas. Entonces, primero, analizar gráfico. Que fue lo que acabamos de realizar. Segundo, lupa en 4, observar, analicemos lupa en 4. Si dos rectas son paralelas, en término general, digamos L1 paralelo con L2, ¿qué quiere decir? Sus pendientes van a ser iguales. Tercero, nos están hablando del vértice A. ¿Quién es el vértice A en la gráfica? En X, menos 2 y en Y, 1. La parejita ordenada. ¿Sí? ¿Y quién es el lado opuesto BC? El lado opuesto BC lo llamamos L2 y está dado de esta manera. Lo pasamos. Que tiene una pendiente BC que llamamos M2 porque la relacionamos con L2. D, 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 menos 5. Cuarto, ¿qué dijimos en la lupa en 2? Digamos que aquí tenemos tres ecuaciones. Este sería L4. Entonces vamos a decir que L4, L4 va a ser paralelo con la EBC. ¿Y quién es la EBC? L2. Entonces, ¿esto que implica? Que las pendientes 4 y 2 van a ser iguales. Menos 5. Entonces ya tenemos, ya tenemos, punto, menos 2, 1 y pendiente. Punto pendiente. ¿Qué podemos aplicar? Lupa en 2. Para formar la ecuación que nos están pidiendo. Y, menos, Y1, 1. Es igual, la pendiente, menos 5, que multiplica X, menos, X sub 1, menos 2. Y menos 1 es igual, menos 5. Tenemos un producto, una ley de signos, menos por menos da más, X más 2. Y menos 1 es igual, un producto de un binomio por un monomio. Más por menos, menos 5X. Más por menos, menos 10. Esta X vamos a volverla positiva, pero vamos a escribir toda la ecuación como la lupa en 3, ecuación general de la recta. Entonces quedaría Y menos 1. Conserva la posición, conserva el signo y esta expresión la transponemos completa, cambiando los signos. Aquí, ¿qué me quedó? 0. Semejantes, chulo y chulo. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Ordenando, 5X más Y, 10 menos 1. Esta sería L4, la ecuación de la recta que pasa por A y es paralela a ABC. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima.